Tenemos también con nosotros a Juan Ramón Rayo, economista y director del Instituto Juan de Mariana. ¿Qué tal? Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Igualmente por venir. Yo si quieres empezamos contigo. Ya sabemos que los políticos son profundamente hipócritas y que actúan a golpe de titular de prensa cuando hay una tragedia rápidamente se movilizan para aparentar que van a hacer algo pero que en última instancia no hacen nada. Porque el bloqueo a la libertad migratoria, que debería ser un derecho básico de cualquier persona, es decir, el derecho a residir en cualquier parte del mundo, siempre y cuando cumplas unos mínimos, por ejemplo, tener un alquiler, un contrato de alquiler o algo así. Es decir, normas cívicas muy básicas y muy generales que incluso a las que los propios españoles debemos estar sometidos, pues no hay un derecho de excepción entre los españoles para vivir en España. Cualquier ciudadano del mundo que quiera residir en este país, sobre todo si además son ciudadanos que lo están pasando especialmente mal en sus países de origen, ya no digamos si además son exiliados de guerra, que están huyendo de un conflicto armado porque no les queda otro remedio que escapar, que ya no es ni siquiera que quieran prosperar económicamente, lo cual es algo totalmente legítimo, pero que ya no les queda otro remedio que escapar, pues que se les retenga, que se les obstaculice el paso en la frontera estatal y que incluso se les aboque a saltar la valla, a poner en riesgo su vida para ello, pues es algo absolutamente deplorable a lo que nuestros políticos están condenando a los ciudadanos del resto del mundo y a ver si este debate, que bueno, pues yo entiendo que a la inmigración a mucha gente le pueda engendrar cierto miedo, cierta cautela, porque parece como que es una invasión, que vienen de fuera y que se nos quieren... Pero al final las naciones más prosperas del mundo han nacido de un crisol de inmigrantes, no queda claro ni siquiera nosotros de dónde venimos, si nos hiciéramos un test genético y viéramos toda la mezcolanza genética que tenemos, nos sorprenderíamos de los movimientos migratorios que hemos experimentado y lo único que, claro, es exigible es que el Estado de Derecho prevalezca, pero es que el inmigrante per se no pone en riesgo el Estado de Derecho y es un cliché que está tremendamente asentado y que simplemente sirve para causar miedo y para justificar a los políticos que limitan las libertades migratorias. La manera más sencilla de combatir esas mafias es decretando libertad migratoria, es decir, la existencia de estas mafias se justifica porque tú no puedes... Además, trafican con seres humanos. Y yo, desde ese punto de vista, creo que atajar o combatir las mafias que trafican con seres humanos, insisto, creo que se me entienda bien, no digo que esto no es la solución, ni muchísimo menos, pero yo creo que no se debe renunciar. No se debe renunciar a combatir aquellas mafias que se han organizado como consecuencia de estados fallibles para traficar con la miseria de estas personas. La manera más sencilla de combatir esas mafias es decretando libertad migratoria, es decir, la existencia de estas mafias se justifica porque tú no puedes cruzar la frontera por medios regulares y, por tanto, tienes que hacerlo a través de procedimientos que son ilegales y que, por tanto, son copados por las mafias. Es lo mismo que con las mafias de los cárteles de droga. Es exactamente lo mismo. Es la prohibición de las drogas lo que genera a las mafias de la droga. Yo creo que este, efectivamente, es un tema capital de derechos humanos o de libertades humanas y, precisamente por eso, tampoco lo plantearía en términos de algo así como acción-reacción, ¿no? O quién tiene la responsabilidad de que la libertad migratoria es una libertad humana que debería reconocerla todo el Estado del mundo con independencia de si tiene responsabilidad en la situación de origen o no. Porque, si no, nos perdemos un poco en tratar de decir bueno, vamos a mirar si España tiene algún tipo de responsabilidad histórica con la situación de alguno de estos países y, en tal caso, pues bueno, vamos con algunas cuotas como una especie de reparación o de compensación por los agravios históricos. No se trata de esto. Quien quiera entrar en España, pues bueno, que sí, que tenga un contrato de alquiler mínimamente, es decir, que obviamente no entre para estar vagando por ningún sitio, pero con unas condiciones mínimas que también le son exigibles a los españoles que pueda entrar sin ningún tipo de restricción. Hoy en día, comentaba Eduardo, que se premia a los inmigrantes ricos, pero se castiga a los pobres. Sí que creo que hay ciertos partidos políticos, por ejemplo, en el caso de Ciudadanos, claramente el programa está sesgado a atraer inmigrantes de talento, como si eso solo fueran los ricos, como si los pobres no pudieran tener talento, pero en general la conculcación de la libertad migratoria es de ricos y de pobres. Es decir, yo no me considero pobre, tampoco es que sea muy rico, pero por ejemplo no puedo ir a Estados Unidos. Puedo entrar en Estados Unidos, pero no me puedo quedar a residir en Estados Unidos. Por tanto, la conculcación de esa libertad migratoria, también para los españoles, es absoluta. Y efectivamente hay un problema de origen, hay un problema de origen en muchos casos bastante grave, que es político-económico. Es la destrucción del Estado de Derecho en estos países, de instituciones que serían conducentes al desarrollo económico de estos países, es lo que genera que, si uno no puede ganarse de buena fe la vida en esos países, pues intente hacerlo allí donde sí existen, bueno, Estados de Derecho, entre comillas, pero al menos, digamos, no instituciones abiertamente o absolutamente extractivas como la que sí existen en los países africanos. ¿De quién es la culpa de esto? Pues no me cabe duda de que en parte del imperialismo occidental durante años, sobre todo en una parte de África, por ejemplo, Botswana es uno de los países más desarrollados de África, y justamente lo es. ¿Por qué? Porque el imperialismo occidental no destruyó gran parte de las estructuras locales que había en su momento y no generó élites extractivas que las destruyeran. Pero, digamos, no todo Estado fallido es necesario, o no siempre el colonialismo da lugar a Estados fallidos o da lugar a instituciones devastadas. En el caso de, por ejemplo, Asia, tenemos países como Singapur, que también era una colonia inglesa, pero que heredó los principios del common law y hoy es el país más rico del mundo. ¿Con esto qué quiero decir? Pues quiero decir que ni todo colonialismo ha sido igual. Ha habido colonialismo que ha sido simplemente tratar de establecer relaciones comerciales con esos países sin tratar de destruir las instituciones locales que había en esos países, o incluso introduciendo progresivamente instituciones que son conducentes a la libertad humana y al desarrollo humano. Y hay otras que directamente era rapiña, era expolio. Y en este sentido, de nuevo, también el tema de las multinacionales. Las multinacionales se pueden sumar a las élites extractivas y pueden ser el compañero de viaje a la hora de expoliar estos países, claro que sí, pero también pueden ser multinacionales que vayan a generar riqueza a estos países. Y vuelvo al caso de Singapur. Probablemente ningún país en el mundo haya con tantas multinacionales per cápita que Singapur, incluso multinacionales propias del gobierno de Singapur, y son justamente el país más rico del mundo. No hay inmigración por motivos, o emigración mejor dicho, por motivos económicos desde Singapur al resto del mundo. Al contrario, Singapur atrae inmigrantes de todo el mundo porque, digamos que los salarios y las rentas netas que se perciben allí son extraordinarias. Que los gobiernos no repriman las libertades de la gente para privilegiar a nadie, tampoco a multinacionales. Rayo, venga. No, yo no sé qué va a pasar, hombre, pues si se hundiera al Partido Popular tampoco sería algo necesariamente negativo o necesariamente perjudicial para nuestra... Eso es una tesis de entrada. Sí. No, quiero decir, a ver, méritos desde luego ha hecho para que sucedan estas cosas. A ver, el Partido Popular, bueno, yo es algo que siempre digo, quizá me repito mucho, pero es decir, llegó al gobierno mintiendo y ha perdurado en el gobierno, pues implantando y ejecutando mentiras sistemáticas y embustes sistemáticos sobre la población. Bueno, hoy es un tema que he tratado y ya que creo que no está en la lista, creo que es pertinente comentarlo, el último embuste del Partido Popular, por ejemplo, ha sido engañar a todos los que esperaban una regularización de la gestación subrogada, es decir, de que se pudiese inscribir a los recién nacidos por esta técnica de reproducción asistida perfectamente legítima y válida, aunque ilegal en España, absurdamente ilegal en España, y el Partido Popular, que prometió la inscripción en el registro de estos recién nacidos en el extranjero por métodos de maternidad subrogada, lo prometió, porque si no estos niños no adquieren la nacionalidad española, es decir, los convierten extranjeros en su tierra y en su país, pues bueno, a última hora ha decidido quitar este cambio, engañando, ya digo, sistemáticamente a la población. Por tanto, que se hunda al Partido Popular sería algo casi de justicia, visto lo que ha hecho y lo que ha sucedido hasta la fecha. No sé qué va a suceder, ¿por qué? Porque las élites políticas, las élites extractivas políticas, hablábamos antes de las élites extractivas en África, por ejemplo, en España también existen, desde luego lo estamos viendo, no tan acusadas como allí, donde ya es un expolio abierto a todo, aquí es más disimulado, a través de contratos, a través de BOES, a través de mordidas por detrás, pero está. Y esto tiene una resistencia bastante grande, ¿por qué? Porque son cientos de miles de familias que directa o indirectamente están viviendo de que el Partido Popular mantenga el poder, también que el Partido Socialista y otros partidos accedan al poder, quiero decir, esto no es exclusivo del PP, pero también es consustancial al PP y, por tanto, ahí hay un suelo y una resistencia a ceder ese poder y a ceder esos privilegios que tanto la tiene el PP como el PSOE y que desde luego hará difícil que puedan terminar de hundirse, pero desde luego, bueno, quizá la justicia sería que al PP le sucediera lo mismo que a UCD y que lo viéramos pronto. Sí, bueno, yo empezando por el final y luego quiero volver a unos temas que han quedado pendientes antes. Yo creo que Esperanza Aguirre ha seguido una mala estrategia al demonizar en temas que no tocaban a Manuela Carmena, es decir, llamarla totalitaria o bolivariana, etcétera, creo que no es el camino a seguir. Uno puede decir, y yo lo compartiría, Manuela Carmena tiene unas políticas, es debatible, creo, yo lo compartiría, que van a empobrecer a la ciudad de Madrid, pero desde luego de ahí, pues prácticamente venía a decir que se acaba la democracia, si llega ella al poder, pues dista una distancia bastante considerable, ¿no? Eso por un lado. Luego, yo creo que tenemos una visión muy idealizada de lo que es la política, ¿no? Yo creo que hemos de empezar a ver la política como lo que es, y son peleas de poder por controlar las libertades de los ciudadanos y las haciendas de los ciudadanos. Y si lo vemos desde este prisma, es decir, si entendemos los partidos que han organizado a adquirir legitimidad política o legitimidad social ante la ciudadanía para permitirles a estos políticos hacer cosas que no permitiríamos a ningún ciudadano particular hacer, porque si los ciudadanos se comportaran como los políticos, llamaríamos a la policía, pero si los políticos actúan rodeados del BOE y de toda la parafernalia institucional, parece que estén promoviendo el bien común, pues bien, si lo vemos desde este prisma, se entiende muy claro, por ejemplo, que Cospedal puede ser una pésima secretaria general, pero que tiene su séquito y sus intereses creados y que no se quiere ir de ahí y que va a oponer toda la resistencia posible para irse de ahí, porque quiere seguir controlando ese poder y sus subordinados, sus esbirros, digamos, están ahí colocados justamente para taponar que cualquiera le quite el puesto. Y hay equilibrios de poder, de si tú me quitas, yo te voy a armar un jaleo por allí o voy a destapar esta trama por allí y te voy a tumbar a ti, que tienes más poder, pero que podrías perderlo si me lo quitas a mí. Y esto que se traslada desde dentro de los partidos, que es básicamente cuchilladas continuas para quedarse con el poder, luego también es lo que sucede en las instituciones públicas cuando se hace política siempre contra la población. Porque antes comentabais, el PP ha hecho política contra la población. Por supuesto, es que no se puede hacer otra cosa. La política al final es la mayoría organizada, constituida o tomada por una banda, como decía antes, que se arroga la representación de la mayoría, contra todos los que no han recibido el apoyo. Y ahí yo sí que reivindico ya no ir a hacer política para que no nos la hagan, sino que la política no se meta tanto en nuestras vidas, que nos dejen vivir nuestras vidas, que no seamos siervos o esclavos de la política. Y que, por tanto, una persona no tenga por qué estar todo el día preocupado por la política para que pueda vivir una vida plena. Porque es que ahora, efectivamente, si tú no te preocupas por la política, te hacen la política y te restringen tu libertad. Pero eso es así porque les hemos reconocido a los políticos parcelas de poder que jamás deberían haber tenido. Y son esas parcelas de poder las que luego además engendran la corrupción sistemática. Porque desde el momento en el que hay un documento que se llama BOE, donde los políticos pueden escribir cualquier cosa para quitarnos el dinero, para quitarnos las libertades, obviamente se genera un mercado secundario sobre los párrafos de ese BOE. ¿Para qué? Pues para que empresas, grupos de presión, clientes, consigan estampar en el BOE lo que a ellos les beneficia y por eso se pagan las mordidas correspondientes. Por tanto, menos BOE, menos políticos y más sociedad civil. Jorge, y después Eduardo. Bueno, una política mucho más transparente que se puede hacer. Pero siempre será contra alguien. Siempre será contra alguien. No, no. No, no necesariamente. No, en absoluto. Esto que se esté defendido nos podría llevar un rato. Sí, sí, por eso que yo no voy a entrar ahí. No, pero al final lo vemos en los pactos que se están manejando. PSOE con Podemos, PP Ciudadanos, pero también PP con PSOE. Se habla en Andalucía. En Extremadura gobernó PP con Izquierda Unida, que sería de un espectro similar al de Podemos en la anterior legislatura. También se habla PSOE con Ciudadanos. Incluso se ha llegado a plantear que si sumaran Ciudadanos con Podemos. Al final, las bases de pensamiento de todos los cuatro grandes partidos son muy parecidas, son muy concurrentes. Todos defienden un Estado gigantesco, todos defienden la primacía de la política sobre los ciudadanos, todos defienden el BOE como controlador y regulador de nuestras vidas, y ninguno de ellos defiende la autonomía y las libertades de las personas por encima de la política y por encima del Estado. El consenso, llamémosle socialdemócrata o llamémosle estatista, es absoluto y completo en la vida política. Nos ha vuelto a abrir el debate. Nos ha vuelto a abrir el debate. Es el debate. Por cierto, que la única banda organizada, según resolución de la Audiencia Nacional, creo, ha calificado, solo que yo sepa, hasta la fecha, al PP. Sí, bueno, Eduardo antes decía que en Andalucía hay como una especie de mafia. Es que la política es eso. No, la política no es eso. La política no es eso. Chema, Rayo, Jorge. No existirían las dos palabras. Oye, oye, pero ¿quién me está moderando esta mesa? Si es que me tomáis por el pito el sereno. Rayo, el discurso de recuperación económica que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo, ¿es responsable? Ah, no, bueno, por supuesto que el gobierno no es responsable de lo que estamos viviendo, eso es indudable. Es decir, el gobierno lo que ha hecho ha sido machacar a la economía productiva, ha sido subir impuestos, ha sido mantener regulaciones asfixiantes sobre el sector privado, ha sido endeudar masivamente a la población emitiendo deuda pública, porque, bueno, esto es una política muy keynesiana, pero muy devastadora al final para la credibilidad y la solvencia del país. Y, por tanto, no, no es mérito en absoluto. Quizá yo ahí sí que discrepo un poco. Lo único que mínimamente ha sido positivo ha sido la reforma laboral, por ir bien orientada, aunque luego... Es muy escasa, ¿no? Muy escasa, porque... Porque había que haberle dado una vuelta más. Lo que necesitaríamos es libertad laboral para que se pueda adaptar, por ejemplo, Estados Unidos o Dinamarca tienen libertad en el mercado laboral y tienen pleno empleo, y, por tanto, eso es lo que necesitaríamos aquí. Aquí hemos tenido tradicionalmente una regulación extraordinariamente rígida y por eso es responsable de la tasa de paro media, ya no de esta crisis, sino de los últimos 35 años, tasa de paro media en España del 18%. Esto es una tasa de paro absolutamente descabellada. Pero, bueno, sí que es verdad, yo he sido bastante pesimista y creo que, de momento, no sé si por desgracia personal, pero por suerte para el país, me he equivocado, porque, bueno, yo veía prácticamente inevitable la bancarrota de España o veía una recuperación muy suave y no con la intensidad que estamos viviendo hoy. Si miramos los datos del Producto Interior Bruto, sí que está habiendo un cambio en el modelo productivo. Yo pensaba que no lo iba a ver y sí que lo está habiendo. El empleo que se está creando no es empleo temporal, es empleo especialmente indefinido. Si nos vamos a la EPA del primer trimestre... Un 18%. Menos. A ver, a ver, a ver, creo que estáis confundiendo contratos temporales con contratos indefinidos. No, 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 llámalo X. A ver, los contratos temporales, obviamente, van a ser siempre muchos más sobre el total porque son contratos de un día o de dos días que se van renovando. Con lo cual, si en un mes firmas 15 contratos temporales, obviamente... ¿Cuántos contratos calculas que ha habido para esos 117.000 empleos que se han creado? ¿Cuántos? ¿Un millón? Datos fiables de la EPA del primer trimestre del año. Empleos con contratos indefinidos, 290.000. Empleos con contrato temporal, 175.000. Por tanto, se está creando mucho más empleo indefinido que temporal. Que yo no vengo aquí a defender al gobierno. En el primer trimestre del año, ¿no? En el primer trimestre del año con respecto al primero del año pasado. Es decir, en el último año... Mira luego la de Pantera y miramos los meses estacionales y vamos a ver. No, no, es que yo no soy economista, pero vamos. Es en los últimos 12 meses. Es decir, primer trimestre de 2015 frente a primer trimestre de 2014. Por tanto, 12 meses, ahí tienes estacionalidad para arriba y para abajo. Pues tenemos datos distintos. No, bueno, es el dato de la EPA, si quieres, luego te paso la nota de prensa y lo ves. Entonces, yo no he venido a defender al gobierno. Creo que es bastante obvio que no lo hago, pero los datos son los que son. Y de hecho, yo mismo reconozco que me he equivocado. Por tanto, me he equivocado a mi pesar. Al menos hasta ahora. ¿Qué pasa? Sí que hay riesgos muy importantes para la economía española. Más allá del riesgo político, que no voy a entrar, estamos en una coyuntura internacional en la que el euro está artificialmente depreciado por las políticas monetarias expansivas de Mario Draghi. ¿Y eso qué está provocando? Está provocando que la estructura productiva española se condicione a un contexto artificial. Cuando el euro vuelva a subir y volverá a apreciarse, porque es un tipo de cambio artificialmente bajo, muchos de los sectores que ahora están funcionando porque están siendo capaces de exportar sin ganancias de competitividad o porque están vendiendo dentro por política de sustitución de importaciones, es decir, como nos sale más caro comprar fuera, compramos dentro, esos sectores dejarán de ser tan competitivos como hoy y volverán en crisis. Estamos, debido a la laxitud crediticia del Banco Central, entrando de nuevo en algunos sectores como la construcción, en conatos de lo que podrían ser nuevas burbujas o nuevas distorsiones en la estructura productiva. Y eso, desde luego, es muy preocupante y muy arriesgado. Pero lo que no podemos hacer es negar que sí que estamos mejor que en 2012 o 2013, básicamente porque no hemos quebrado y se han reactivado partes del equipo productivo de la economía española que se habían paralizado absolutamente. Nos queda para acabar una última intervención para cada uno, así que os aviso para que la aprovechéis bien, para que digáis todo lo que queráis decir.